Ya está bien muchachos, 10 segundos para la tienda, recuerden que si hay alguno nuevo por acá pueden suscribirse con la campana para que se vea por pantalla y pues Si van llegando igualmente recuerden que pueden dejar su like que hay un montón Y ya, hoy... Hoy sale, hoy es el último día de Halloween, bueno el evento no, a ver que sale bro La verdad es que... Bueno, hoy está todo lo de Halloween, un diario nada más que... Y pues... Si, 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 si... Bueno, no volví a la skin versión hombre de esta Y pues... Ah, los gestos igual están de vuelta y ya Quiero primeramente ver esta cosa del club, man Z, Z, Z Tranquilo, loco Quiero ver la cosa del club primero Tendría que ser el nuevo club, no, técnicamente Tienda más rara, sí, pues Le odio un montón de tiendas así largas a los chiquitos ¿Esto qué es? Ah, sí está el club, eso Ese es el rey del club Sí, los bailes, sí, volvieron los bailes Estas fantasmas no volvieron, man Y ya Primeramente está el nuevo club de Fortnite, no creo Está... Uy, no me sale, ¿pa' eso? Bueno, lo que sea Este... Está el nuevo club así que los que lo tienen ya deben Ya saben, ¿no? Obtenerlo ahorita mismo, bro Bueno, eso es lo mismo de siempre Ya saben, ¿no? El Midas, el otro de Truco Trato Que es lo de aquí Y pues siguen los esqueletos Los... Los chicos zombies El chico y la chica zombie El santuario y todo lo mismo de antes Y pues en diario está Especialista en supervivencia 1200, el pelito de pescado atlante Pescame de titán 1200, bro Van a estar el chapulín, sí El gesto de Les Mis Ahí está Ahí está el amigo Rey... Rey Cabro, ¿cómo está ahí, bro? Y bueno, la hecha espectral Está bueno el pico de este Y el renegado La Jill, al menos la Jill Y la pose en T Nada más, men Eso es lo único nuevo de hoy La verdad Porque lo demás es todo Lo de Halloween, ¿no? Y refasarlo, nada, pues Sigue el Batman El Batman que ríe El lote de Resident Ariana Grande Ariana Grande otra vez Lo de Dune Los superhéroes Más superhéroes Y las ofertas Lo de aquí, la verdad, ¿no? El... El nuevo... Ah, ya me apareció Tenemos nuevo club de Fortnite Que va a estar todo noviembre Ya saben, hasta diciembre Que va a ser uno Que no se sabe cuál es Y ya Bueno Ahí está la skin de Sierra Tiene dos estilos, creo, ¿no? Sí, el estilo... Uy, está buena, ¿eh? Literal Sierra, piso de tormentas Está bien, la verdad, ¿eh? La mochila Y ya Bueno Los que esperábamos A los casos fantasmas Mañana ¿Te imaginas que sale mañana? El pico te metía dos estilos Dientes duales Y bueno El camuflaje en sí, bro Nada más Está chida Sí, está buena, ¿eh? Bueno La pantalla de carga es esto Venganza de Sierra Está bien, la verdad Y la mochila Que ya saben, ¿no? Por... Por el tiempo que compres El club Va a... Estos... Este, evolucionar Y nada más, ¿no? Los skins nuevas Aparte no hay Volvieron estos de aquí Que son los primeros Que salieron Los bailes Si alguno Los que habría Igual volvieron Regresar el pague De las góticas No, men No creo O sí El temble que igual volvió Y la skin de Peste Negra El truco de trato Y el zombificación No, las góticas no están Men, ya se fueron Sí La skin de Young El banano pelado Y nada más, ¿no? Uy, qué random es Mostrar esto, la verdad Si quieren apoyar Recuerden que Podemos en el código ley ¿No? Gracias